Expertos que investigaban la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron blanco de espionaje a través de un sistema adquirido por el gobierno mexicano, según un estudio de la Universidad de Toronto. El grupo había sido enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el análisis, un teléfono utilizado por los investigadores recibió mensajes de texto con el objetivo de ser infectado por un software de espionaje, fabricado por una empresa israelí que vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales. Los hechos habrían ocurrido a principios de marzo de 2016, poco después de que el grupo de expertos criticara al gobierno por interferir en su investigación. El escándalo sobre el presunto espionaje estalló en junio tras un reporte publicado por el New York Times, que reveló los hallazgos de la Universidad de Toronto y llevó a un grupo de activistas y periodistas a denunciar legalmente al gobierno de México, que negó las acusaciones. La Fiscalía General anunció una investigación sobre el caso.